Cada 10 años, el censo contabiliza a cada habitante de los Estados Unidos. Consta por escrito en nuestra Constitución. El censo del 2020 será remitido vía correo a cada residente con la finalidad de contar a cada uno de los habitantes en cada dirección el 1 de abril. Mediante los números resultantes, se determina qué tanto dinero obtendremos del gobierno federal para financiar escuelas, estaciones de bomberos, programas de salud, transporte, entre otros. Por ley, se exige a la Oficina de Censos proteger los datos personales recopilados. Por ende, no puede ser compartido con ninguna agencia del orden público. Este mes de marzo, presta mucha atención a una invitación al censo en tu buzón de correo. Esta tarjeta es más que un simple formulario. Es tu manera de expresar, yo vivo aquí, yo importo, esta es mi comunidad y mi respuesta contribuirá en el logro de los recursos y representación que Scranton necesita. Asegúrate que cada persona en tu hogar, joven y mayor, sea contada.